El día de hoy vamos entonces a continuar con este texto de Invitación a Mar del Padre Thomas Kittin. Y lo que nosotros también vamos a ir entendiendo, que digamos sería como el aspecto central o el corazón de lo que sería el desarrollo espiritual, y por lo tanto también el desarrollo humano, es entender de manera más amplia, más profunda, más, yo le añado, más concreta, más situacional, depende de nuestras propias situaciones, la dinámica psicológica con la que se tiene que enfrentar la gracia en cada uno de nosotros. Entonces, podríamos ver de entrada lo siguiente, la gracia no actúa ni obra en automático en cada uno de nosotros, sino que la gracia se enfrenta a nuestra propia realidad humana. De hecho, podríamos decir que la gracia establece una dinámica con la condición humana. Condición humana concreta y real. Entonces, precisamente lo que va a ir mostrando el Padre Kittin es que en esta dinámica se va a presentar un enfrentamiento, literalmente, un enfrentamiento que va a tener como principal escenario nuestra más profunda interioridad, que sería, digamos, parte sustancial de nuestro crecimiento, tanto espiritual, en este sentido, como humano. Entonces, esta dinámica se va a asumir precisamente como un determinado proceso. Este proceso, a su vez, involucrará dos, digamos, frutos, por llamarlo así, que se van a obtener gradualmente conforme nosotros vamos avanzando más dentro de esta misma dinámica. Este enfrentamiento, este cara a cara, vamos a ponerlo así, entre Dios y yo. Y en este proceso, lo que nosotros vamos, precisamente, a experimentar es, en primer lugar, curación. Y en segundo lugar, transformación. La curación es, precisamente, por decirlo, el triunfo de la gracia sobre nuestra condición humana herida o lastimada, o quizá, para no ponerlo un poco tan drástico, debilitada. Ahí se vería, en la curación, el triunfo de la gracia sobre nuestra condición humana. Y la transformación serían, digamos, los efectos sustanciales que trae consigo esta misma curación. Estos cambios radicales en todo nuestro ser. Estos cambios, digamos, sustanciales que se van a ver reflejados en todo nuestro ser. Entonces, lo que vemos es que lo que se busca, en este sentido, es entender el camino espiritual. Y, a grandes rasgos, en efecto, curación y transformación son los dos elementos que configuran el auténtico camino espiritual. Por ejemplo, hoy es muy común suponer que los santos no tuvieron ningún tipo de problema o dificultad. ¿No? Aparentemente, nosotros vemos que un santo la pasaba muy bien. ¿Por qué? Porque, en general, en la geología, lo único que se ven son, digamos, los aspectos sobresalientes, llamativos, virtuosos de esta vida. ¿No? Los milagros realizados, ejercicios de virtudes, las penitencias, los sacrificios, los ayunos, la cantidad de oración realizada, etc. Pero eso es, en realidad, muy parcial, porque lo que es fundamental en un santo no es lo exterior, es lo interior. Los procesos íntimos que experimentó esta persona al permitir que la gracia venciera su propia condición humana, en este caso, concreta y real. Eso es lo que nos permite, entonces, acercarnos a un auténtico, precisamente, camino de santidad. ¿Por qué? Porque este camino espiritual, a su vez, representa dos cosas. Uno, crecimiento personal. Que dijimos, está basado, entonces, en curación y transformación. De aquí vendrá uno, un crecimiento personal. Y con este mismo crecimiento, a su vez, se va a desprender otra consecuencia fundamental, el bien general. O el bien común. ¿Qué significa? Que mientras nosotros más avancemos en este proceso de curación y transformación, y entremos con realismo a esta dinámica sustancial, este enfrentamiento entre la gracia y la condición humana concreta y real, o sea, mientras más nosotros profundicemos en el camino espiritual, no sólo vamos a experimentar un crecimiento personal, sino que también vamos a ver reflejado este crecimiento personal en el bien común. Podríamos decir, en el auténtico bienestar de la gente que, precisamente, nos rodea. ¿Por qué? Porque cada vida humana ha sido llamada a colaborar en el bien de toda la humanidad. Que es justamente lo que vimos la clase anterior, ¿no? No estamos llamados a desarrollarnos de manera aislada unos de otros, sino que más bien estamos llamados nosotros a fomentar el bien de toda la humanidad. Porque eso es lo que Dios quiere. Bien, por ponerla a lo mejor, en términos un poquito más teológicos, podríamos decir, ¿cuál es la misión de toda persona humana? Contribuir a la salvación. Esa es la vocación de toda persona humana, ¿no? Contribuir, precisamente, a la salvación. Ahora, como se irá mostrando este libro, uno de los mayores impedimentos para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos atravesar la curación y la transformación, y por lo tanto, también, para alcanzar este bien común, es que no somos conscientes, en realidad, de nuestras motivaciones profundas. No somos conscientes de estas motivaciones profundas. A grandes rasgos, podríamos decir, ¿qué son las motivaciones profundas? Son las estructuras de vida que hemos ido adoptando a partir del momento en el que nacimos. Desde ahí ya empezamos a generar nosotros estructuras vivenciales. Mecanismos de vida, vamos a decirlo así. Establecimos ciertos mecanismos que han quedado tan arraigados en cada uno de nosotros, que ni siquiera, muchas veces, somos plenamente conscientes de las motivaciones profundas, por ejemplo, que nos pueden llevar a actuar de una determinada manera. Sobre todo, en el caso, por ejemplo, de la vida espiritual. Por utilizar el término que emplea el Padre Kittin, nosotros, cada uno de nosotros, tiene ya plenamente instalada una programación inconsciente. Todos nosotros ya hemos desarrollado, bien o mal, una determinada programación inconsciente, y que quedó grabada desde la infancia, incluso antes de que tuviéramos el uso de razón. Pero nada, ¿no? Por todo, exacto. Dada, por ejemplo, por todos, precisamente, los que nos rodeaban. Comenzando por los padres, o bien por la ausencia de padres, los familiares y la gente cercana, ¿no? Amigos o vecinos, con los cuales nosotros, en este sentido, nos empezamos a desarrollar. Y este desarrollo también involucró, en un segundo momento, que cuando empieza el uso de razón, que es más o menos a la edad de 2, 4 años, dependiendo más o menos, empezamos también, cada uno de nosotros, a desarrollar un patrón fijo de identificación. Este patrón fijo de identificación, significa que cada uno de nosotros empezó, por así decirlo, ¿no? A interiorizar una exagerada identificación con los grupos que nos rodean. O sea, nos hicimos partícipes de satisfacer las demandas o exigencias que los demás tenían puestos, precisamente, sobre nosotros. Todo este tipo de situaciones, a grandes rasgos, es, justamente, lo que ha dado pie al falso yo. Y este es el meollo de la cuestión. ¿Con qué se va a enfrentar la gracia con el falso yo? Con todas estas estructuras habituales de vida, que nosotros adoptamos desde que nacimos. Incluso, vuelvo a repetir, desde antes de tener uso de razón. Y por lo mismo, llegamos a considerar, por ejemplo, que estas estructuras es lo que define mi propio ser. ¿O es lo que define mi propio ser? ¿Pone que la gracia podría contra quién? Contra el falso yo, que cada uno de nosotros ha desarrollado. Después veremos cuál es la implicación profunda que el pecado ha traído aquí. Sí, pero, contra lo que va a combatir la gracia, es contra el falso yo, que todos nosotros hemos desarrollado. Por decirlo así, lo que va a hacer la gracia, es, en el camino, a través del camino espiritual, es que nosotros recuperemos nuestra verdadera autenticidad. Cada uno de nosotros, por ejemplo, en efecto, posee un falso yo. Pero, algo que nos hace vivir de manera no adecuada. Ahí es donde se ve, por ejemplo, las estructuras fundamentales de este falso yo. ¿Y cómo las podemos detectar? A través de los programas emocionales en base a los cuales nosotros funcionamos. Por ejemplo, cuando un niño es desatendido, voy a meter un caso, llora. Llora, llora, precisamente, para llamar la atención. Cuando obtiene la atención requerida, entonces, el niño, precisamente, deja de llorar. Todos nosotros, todos, en general, tenemos estructuras infantiles. Todos. Desde la mamá, que cuando van sus hijos, llora, porque lo que está buscando es que los hijos hagan lo que ella dice, o promover un determinado chantaje, y que no es más que la traducción fidedigna de estos programas adquiridos, hasta cambiar el tono de voz a blaquedito, no, vete tú, yo estoy bien. Ay, me gusta lo que haces. ¿No? Al revés, oye, o sea, que eso es algo muy común de encontrar, pero que nos van a remitir, precisamente, ¿no?, a estos hábitos, en los cuales nosotros, finalmente, fuimos desarrollando este falso yo. Y está tan arraigado, por dos razones. Primera, porque no fue algo que nosotros adquirimos racionalmente. Este falso yo, se empezó a desarrollar, antes, dijimos, de que nosotros tuviéramos uso de razón. Y segunda, porque como no está dado en el nivel plenamente racional, sino en el emocional, entonces, nosotros, literalmente, nos vamos a tener que confrontar cara a cara con todos nuestros mecanismos emocionales. O lo que llama el padre Keating, con todos nuestros programas falsos de supuesta felicidad. Por ejemplo, saber que si yo lloro, obtengo lo que busco. O que si hago berrinche, voy, finalmente, también, a obtener lo que quiero. Aquí es cuando se van a empezar a dar, precisamente, ¿no?, en esta situación, este enfrentamiento real que tendremos que experimentar cara a cara. Porque esto es lo que hace el camino espiritual. El camino espiritual nos enfrenta radicalmente con nuestro falso yo. Ahí es, digamos, donde se va a librar este profundo combate. Y es un yo, digamos, tan arraigado, que puede, incluso, funcionar a la manera de una segunda piel invisible. Estamos tan habituados ya a ello que, en efecto, llegamos a considerar que esta manera de ser mía, con todas sus cargas emocionales particulares, es precisamente lo que define mi propia personalidad. Entonces, aquí vale la pena también destacar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a vivir el camino espiritual y, por lo tanto, empezamos también a ingresar en el ámbito de la contemplación, nosotros nos vamos a dar cuenta de aspectos importantes como los siguientes. En nuestro nivel psicológico, en nuestro nivel intelectivo, hay básicamente dos niveles. Un nivel superficial, que es en el cual usualmente nosotros funcionamos de manera ordinaria. ¿Nivel, perdón, qué? Superficial. En el cual nosotros funcionamos de manera ordinaria. O sea, damos por hecho que este es nuestro funcionamiento habitual. Pero, al mismo tiempo, hay un nivel psicológico profundo que no siempre, no siempre se manifiesta de manera muy clara. Por ejemplo, en el nivel psicológico superficial, yo puedo darme cuenta de cómo me estoy comportando. Pero, muchas veces, o la gran cantidad de veces, no entiendo por qué. Hay gente que te dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. O lo he intentado, pero no puedo. O hay quienes se quieren manejar al nivel superficial, ¿no? Tratando de cambiar las cosas, aunque de fondo, en realidad, no cambia absolutamente nada. Y basta el menor motivo para volver nuevamente a recaer en nuestros programas habituales de comportamiento. ¿Vamos bien? Entonces, lo que va a hacer el Señor a través, precisamente, del camino espiritual de la contemplación, que Kittin le llama la oración centrante, es justamente que nosotros reconozcamos en la contemplación una terapia divina. y para nada, por ejemplo, una especie de relajación profunda, como lo quieren proponer algunas prácticas de meditación orientales, como el yoga, o cuestiones de respiración, o incluso situaciones vinculadas con el Feng Shui, etc. No, lo que nosotros literalmente vamos a experimentar en la contemplación es una terapia divina. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en esta terapia divina? ¿No? O sea, en la contemplación, curar nuestros desórdenes más profundos y promover una transformación radical en nuestra propia vida. O sea, lo que el Señor va a hacer a través de la contemplación, a través de la oración, es matar al falso yo. ¿Matar qué? Matar a nuestro falso yo. Lo va a anular, lo va precisamente a aniquilar. Y de entrada, ya vemos que en efecto esto no va a ser sencillo. ¿Por qué este falso yo, por ejemplo, nos ha dominado toda nuestra vida? Y entonces, cuando el falso yo detecta que va a ser expulsado, va a levantar toda una guerra. Por decirlo así. Te va a decir, ¿me vas a echar? Sí, pero te va a costar. Es como, yo les ponía un ejemplo, ¿no? Es como si, a ver, yo tengo una casa y de repente se la dejo a un desconocido a que me la cuide y me voy 40 años. Y a los 40 años regreso y le digo, salte porque ya voy a ocupar mi casa. ¿Qué me diría? ¿No? Lo que diría es, ¿esta casa es qué? Mía. Eso es lo que dice el falso yo. Esta alma es mía, no tuya. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra vida no atendimos esa propiedad. la descuidamos. Dejamos que esto nos siguiera dominando y controlando a lo largo de toda nuestra existencia. Y cuando nosotros queremos nuevamente recuperar nuestra integridad, o sea, nuestra verdadera vida, lo que vemos es que en efecto el falso yo no lo va a hacer, no se va a ir tan fácilmente. se va a venir precisamente, ¿no? Todo, una serie de luchas constantes que tendremos que ir asumiendo a lo largo precisamente de toda nuestra vida. ¿Cómo puedes detectar tu falso yo? Todo, todas aquellas conductas que te conducen, por ejemplo, a la tristeza, la ira, la rabia, la destrucción, o sea, todo aquello que te saca de quicio, todo aquello que te perjudica, que te daña, que te hiere, que te lastima. Porque para eso nosotros somos expertos. Y de eso es precisamente de lo que el Señor nos quiere liberar. Ahí es donde entra la terapia divina. Son mecanismos dados. Por ejemplo, ¿cuántas veces a raíz de una situación, una situación particular, vamos a suponer la ofensa recibida de parte de otra persona, nosotros le vamos a añadir comentarios bastante perjudiciales? Por ejemplo, es que no solo es ella, también fulanito, y desde que, desde la primaria y la secundaria, o sea, nos agarramos como piñatas, hasta que nos damos con el palo de la ira, hasta que nos terminamos sacando toda la fruta. A partir de un caso, nadie nos pegó, pero nosotros nos remolimos. Ese es el falso eso es lo que vamos a aprender. Una vez me dijeron, pero me parece que venimos a este curso, porque yo ahorita les digo, ¿cómo? Les digo, ¿qué hay que hacer? Pero el punto es bueno, ¿y qué? ¿Cómo seguimos los pasos? Es como darles una receta, ¿no? Sí, bueno, ahora necesitamos la preparación. Esto es precisamente cuando nosotros nos vamos instalando cómodamente, inconscientemente, en el error. Entonces, todos nosotros, por ejemplo, desarrollamos una escala de valores que no es objetiva ni real. Un ejemplo, si una persona me lastima, entonces, yo me aflijo. Esa es nuestra escala de valor, ¿no? Si una persona no hace lo que yo quiero, me frustro, como el niño que hace berrinche, ¿no? Si tal cosa, tal cosa. O sea, nosotros empezamos a desarrollar una escala de valores. Ahora, esta contemplación, esta terapia divina, es justamente lo que se conoce hoy en día como la oración centrante. Y a partir de hoy, nosotros ya le vamos a llamar OC por comodidad, ¿no? Cada vez que yo hable de la OC, ya sabemos que estamos hablando de la oración centrante, es decir, de la terapia divina, de esta contemplación o camino espiritual de curación y transformación, cuyo proceso o dinámica nos lleva a la raíz misma del enfrentamiento que se va a dar cara a cara entre la gracia y la condición humana. O sea, nuestra propia vida concreta. ¿No? Les acabo de resumir lo que hemos visto. Ahora le regreso. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo diga OC, ya sabemos que es la oración centrante, ¿no? Por comodidad. Ahora, esta oración centrante, lo que va a ser precisamente, es una, curar. Esta curación involucra que nosotros tendremos que experimentar todas las cargas emotivas, todas las cargas emocionales con las cuales nosotros hemos funcionado a lo largo de toda nuestra existencia. Porque lo primero que nos va a ofrecer la oración centrante es descanso, es reposo. Ahí se ve lo que el Señor decía, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Entonces, lo primero que debemos de entender es, si hablamos de nuestra condición humana concreta y real, tenemos ya que darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros como personas somos una unidad integrada. Todas las dimensiones que poseemos, emocional, intelectual, etcétera, funcionan de manera coordinada y están íntimamente involucradas una con otra. Por ejemplo, nosotros no podemos tan fácil separar lo intelectual de lo emocional o lo físico de lo emocional. Cuando un hombre engaña a su esposa y le dice, es que solo fue sexo, pero no metí el corazón, se está engañando porque no lo podemos realizar. Cuando nosotros nos compenetramos con alguien más, nos compenetramos completamente. ¿Vamos? Entonces, para alcanzar este primer descanso en la oración centrante, nosotros vamos a tener, por así decirlo, que descartar todo aquello que nos está afligiendo desde adentro y cuyas manifestaciones se pueden también dar, por ejemplo, a través de procesos fisiológicos muy concretos. Cuando ya lleguemos a la práctica de la oración centrante, que yo les daré en su momento y que yo espero que ustedes la lleven a cabo, se darán cuenta que al hacerla es probable, por ejemplo, que durante la realización empiecen a temblar o se llenen de sudor o empiecen a llorar de manera incontenible o sientan ganas de vomitar o náusea o mareo. Eso significa que todo lo que ha estado muy dentro de nosotros está empezando a qué? A salir. Está empezando precisamente a aflorar. Porque esa es la manera en la que el Señor trabaja. El Señor jamás trabaja de afuera hacia adentro. No, el Señor trabaja desde lo invisible, desde lo que incluso para nosotros pasa desapercibido a lo más externo. Porque lo que el Señor quiere es que vivamos libres, libres de nosotros mismos. Y esto solamente se va a adquirir precisamente a través de de la verdad, ¿no? O sea, de este ejercicio continuado de oración. La oración centrante, digamos, es la contemplación que cada cristiano debe hacer a lo largo de toda su vida. Esto no es nuevo. De hecho, proviene de la tradición cristiana por excelencia. Esa es la verdadera ortodoxia. O sea, el fin fundamental para cualquier cristiano, laico o sacerdote o lo que fuera, era la contemplación. Esto involucraba que había que llevar una vida de oración. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día no. Porque hoy en día hemos perdido los compromisos espiritualmente profundos. Hoy nos encanta navegar en las superficies. Y es parte de nuestra cultura. Entonces, lo que hace el Señor es quitar toda la basura que interiormente hemos ido recogiendo y que hemos ido instalando como parámetros o como estructuras de vida que en realidad no nos corresponden. ¿Para qué? ¿Para qué va a quitar toda esta maleza? Y además para que experimentemos lo mayor. La presencia divina que mora en nuestro interior. ¿Se acuerdan que también Jesús decía Dios está dentro de ustedes, no afuera. Dentro de vosotros. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Reconocer la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar del pecado, Dios jamás se fue de lo más íntimo de nosotros. Ahí está su presencia. Lo que pasa es que está recubierta por una serie de maleza que es necesario quitar y que se ha ido dando a lo largo de toda nuestra vida. Llegando al punto de considerar, por ejemplo, que Dios no está conmigo o que Dios me ha abandonado o que a Dios no le importo o que Dios es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que va a hacer el Señor es quitar toda esta maleza. Es como, imagínense, que vamos a aliviar un tinaco. El tinaco somos nosotros y llevamos treinta años de que nunca se ha lavado. Treinta años. ¿Cuánta porquería no hay ahí? Se fue acumulando. Entonces, al empezar a abrirlo, lo primero que sale, ¿cómo sale? Asqueroso, ¿no? A lo mejor hasta sapos, ranas, arañas, una rata muerta, basura, todo asqueroso. ¿Cierto o no? Pero después, en lo que se va limpiando y lavando, después ya el agua empieza a salir más que? Más clara. Hasta que el tinaco está completamente limpio y el agua ya es completamente transparente. Cuando alcanzamos esta transparencia, experimentamos la presencia de Dios en nosotros. Mientras no. Mientras no. Esta es la transformación. Esa es la conversión también. Claro. Exactamente. Ese es el camino de la curación a la transformación. Porque, ¿qué es lo que realmente nos transforma? La presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a recuperar. Por ello, es muy importante que nosotros recordemos lo siguiente. Como dice el Padre aquí, tiene la página 17 en el segundo párrafo. El don de la oración contemplativa es una herramienta práctica y esencial para confrontar el meollo del ascetismo cristiano. Porque el asceta, el verdadero asceta cristiano, ¿no? es literalmente el que lucha con sus motivaciones inconscientes. O sea, con su falso yo. Dicho de otra manera, la oración centrante nos libra de todo aquello que no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Esta era, dímelo. No, 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 dime. Este es precisamente, ¿no? El núcleo mismo de la zeta. O sea, lo que busca la zeta el asceta cristiano es el que se dedicaba a una vida profunda de purificación, por ejemplo. Se iba, se podía ir de monja, religioso, o simple y sencillamente en su vida ordinaria, casado, o donde fuera, disponerse realmente a sacar de su vida todo lo que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que no viene de Dios es, en pocas palabras, lo que nos hace tan infelices ya aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que queremos es establecer la atmósfera y las disposiciones necesarias para profundizar la relación con Dios y llevarnos a la unión divina. Esto es lo que vamos a obtener. O sea, este descanso que es, digamos, como la preparación inicial para lo que realmente queremos alcanzar, se va a ver se va a ver a través de la curación. Por decirlo así, en la curación sacamos todo lo que no nos conviene personalmente. Todo este falso yo digamos que va a venir y la transformación brota precisamente de la unión divina que de hecho es el resultado final de la oración centrante, o sea, de la contemplación, o sea, del camino espiritual. Nosotros, por una cuestión histórica, hemos llegado a suponer que la unión divina sólo la alcanzan los electos, los elevados, los muy dedicados. Pues no. ¿Por qué? Porque todos, todos participamos de esta unión divina, pero no todos lo hacemos conscientemente. Una, porque no nos dedicamos a profundizar en esta relación, o bien, simple y sencillamente porque ya ni siquiera sospechamos que esta presencia divina realmente habita en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que desde que el Señor creó a Adán insufló su espíritu? Ahí está la presencia divina. Y esa presencia divina está ahí en cada corazón humano. Aunque puede ser que pareciera que esté, digamos, como muy, muy, muy arraigados. Entonces, lo primero que nosotros tendremos que aprender es, como lo dijera en su primer libro, mente abierta, corazón abierto. Podríamos nosotros definir ¿qué significa mente abierta, corazón abierto? dejar ir todos mis pensamientos, esa es la mente abierta, y dejar ir todas las emociones que no vienen de Dios y que me están afectando, que me están en este sentido haciendo daño. Porque estos esquemas, dijimos, del falso yo, también tienen que ver en gran medida con los modos habituales de pensar que no son correctos. aquí, digamos, la unión divina es experimentar el amor de Dios en mí. Esta es la unión divina. Pero, para que nosotros podamos experimentar todo ello, necesitamos liberarnos de aquello que lo impide. Es como a lo mejor cuando te cambiaste de casa, tuviste que hacer una limpieza profunda, ¿no? Limpiar a fondo. Muchas veces no basta con limpiar, a lo mejor hay que tirar. Este muro no sirvió. ¿Por qué se tiene que limpiar antes para que entre la gracia? ¿Por qué Dios lo hizo de otra manera? Porque la gracia entre en un lugar sucio, después con el tiempo lo va limpiando. ¿Por qué quiere limpiar antes de entrar? Porque, en este caso, nuestra condición humana concreta y real sí es, digamos, sufre la herida fundamental del pecado. Primero. Y dos, para que realmente veamos que Él existe y es bueno. Para que realmente lo vivamos como una experiencia radical de encuentro con Dios. En este caso, de unión divina. Si hubiese ocurrido lo contrario, no podríamos detectar de qué realmente me está liberando. No podría darlo. O sea, no podría darme cuenta en dónde Él actuó de manera concreta. Sobre todo, vamos a decirlo así, en las heridas más profundas que me estaban perjudicando de una manera tremenda. realmente no es que lo estás dejando entrar, lo estás sintiando. Exacto. Ahí siempre está ahí. Claro, ahí Él ahí ha estado. Lo que tenemos que hacer es quitar estos obstáculos para volver a entrar en una relación consciente, profunda y auténtica con Él. Y por lo tanto, poder superar esta ausencia de Dios. Este es, yo les dije, esta es la consecuencia más grave del pecado original. Y por ejemplo, San Agustín lo sabía muy bien, porque la experiencia más dolorosa del pecado original es la ausencia de Dios, que también se suele traducir como la expulsión del paraíso. Dios ya no está, Dios no lo veo, Dios me ha abandonado. Y a partir de ahí, nosotros, ya desde este desorden, empezaremos a elaborar un montón de estrategias para poder sobrellevar esta carga tan pesada. Nosotros, a pesar del bautismo y a pesar de la gracia, la podemos vivir bien frecuentemente. No porque tengamos ya el bautismo y la gracia ya nos sentimos los consentidos de Dios. No es así. ¿Por qué? Porque la gracia, lo que les dije, no actúa en automático. A ver, es tanto como decir, una cosa es que yo te dé unas milanesas o unos visteces o unos cortes. Otra cosa es que tú estés en condiciones de poder comértelos. Esa es otra cosa. A lo mejor ni dientes tienes para poder masticar, por ejemplo. O tienes problemas digestivos donde no puedes consentir alimento alguno. Y esto es lo que a veces ocurre. El Señor siempre da, pero no siempre estamos en condiciones de recibir. Y por eso nos sentimos abandonados o afligidos. Pero puede ser que en realidad no recibimos no porque no queremos, porque nos acostumbraron a no recibir o nos amputaron las manos. Porque en la conciencia habrá algo que ya no alcanzas. A ver, vamos a aclararlo. La conciencia, por mucho que tú profundices, llegará hasta ciertos límites. Cuando tú ya ingresas al ámbito espiritual, ¿qué significa? ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es aquello que solo Dios ve. Tú ya no eres capaz. Eso es lo espiritual. Eso es trabajar en la dimensión espiritual. Porque si solo vamos a trabajar en la conciencia, entonces, de raíz, no cambiaríamos absolutamente ¿qué? Nada. Por ejemplo, la confesión. La confesión no solo significa que nos perdona lo que hicimos, sino que recibimos la gracia para no volverlo a hacer. Pero no es exteriormente, entiéndanlo, es interiormente. Porque cada pecado que nosotros cometemos está vinculado con una peculiar debilidad que cada uno de nosotros posee. Entonces, no es que el Señor me perdona los pecados. Esos ya están perdonados. Eso ya está perdonado. Ese no es el centro. Eso ya está en la cruz. Eso ya estuvo en la cruz. Eso ya está pagado. No. En la confesión, cuando yo realmente voy a confesar un pecado muy concreto, por eso siempre los pecados son concretos. Cuando yo confieso de esto, de esto y de esto, lo que le estoy diciendo al Señor es perdóname porque lo hice. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo ayúdame a sanar esto profundo que me lleva a ofenderte. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nosotros vamos a experimentar en la OC es la conjugación perfecta de miseria y misericordia juntas. Vamos a ver que en efecto el enfrentarnos a nuestra realidad humana es toparte cara a cara con una dolorosa miseria que es real. Por mucho que creamos que estamos avanzadísimos, seguimos siendo como decía San Bernardo tierra, tierra estéril, inoperante, inactiva, necesita que alguien la labre para que dé fruto. La tierra por sí sola no se siembra. Necesitamos al sembrador. Vamos bien, quédense con esto de tierra. Después veremos la profundidad de tierra. Entonces, ¿experimentaremos la miseria? Sí, pero al mismo tiempo experimentaremos la misericordia. O sea, ¿cómo el Señor interviene en esta miseria? No sólo para curarla, sino también para transformarla. de desiertos abandonados crear bosques llenos de frutos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que demos fruto y que el fruto sea abundante. De tal manera que entonces dentro de este proceso en general cuando uno avanza en la OCE lo primero que uno experimenta es la salida de todo aquello que nos ha estado jodiendo tantos años y que pudieron haber sido experiencias que en ese momento para nosotros no tenían mucha repercusión. Ejemplo, la cachetada que me dio una tía porque no me comí la sopa. Hoy nos puede parecer una estupidez, pero eso, por ejemplo, me pude hacer en mí una estructura donde entonces los demás simple y sencillamente me hacen suponer que yo soy una persona que merece el maltrato porque como niño sé que no soy culpable. Entonces, bueno, la culpa no la tengo yo, la culpa soy yo, lo vamos a interiorizar. Entonces, a la larga esto me va a llevar a que entonces yo soporte mil y un maltratos sin responder absolutamente a nada y que por lo tanto viva esclava de un desorden que se empezó a adquirir en mi vida desde muy temprano. Entonces, esto nos lleva en pocas palabras a que no recuperamos la dignidad que poseemos como hijos de Dios. Y eso es precisamente la cuestión teológica central que está de por medio. San Juan lo decía, no sólo te llamas hijo de Dios, lo eres. Y eso es lo que queremos buscar, alcanzar literalmente esta condición real que nos corresponde de hijos de Dios. y esto será un proceso que en cada uno de nosotros, por ejemplo, se irá dando, vamos a decirlo así, ¿no?, de manera paulatina según la perseverancia, la disposición y la entrega que uno dé al Señor. Por ello, como dice hacia el final de la introducción el Padre Kitín, es responder a la invitación del Espíritu de seguir a Cristo en estos tiempos modernos. Eso es lo que queremos hacer en este curso, responder a la invitación del Espíritu, el Espíritu Santo, de seguir a Cristo, al Padre en estos tiempos modernos. Pero tenemos una dificultad. Estos tiempos modernos en sus fuerzas operativas como cultura es una mierda. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta que no sólo vamos a tener que trabajar en nosotros mismos, sino que nos enfrentamos a todo un modelo cultural insólito que ante todo se caracteriza por su apostasía. Hoy vivimos una cultura apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque ha renegado de la verdad y ha pactado con el error en todos los ámbitos y en todos los niveles de la propia existencia. Entonces, aquí vemos que en efecto el Señor nos va a curar de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros curemos a los que siguen todavía presos en esta cultura del error. de las tinieblas y por lo tanto de la muerte. Iniciar al verdadero camino espiritual y darnos cuenta por eso les dije que el Señor ya quiere apóstoles, ¿no? A partir de este curso ustedes son enviados. Por eso se tienen que preparar bien. ¿Para qué? Para que los ojos vean y los sordos escuchen. Para que los muertos resuciten. Los extraviados regresen. Los que sufren se alegren. Los abandonados sean acompañados. Y en pocas palabras, todos los que están al borde de la muerte sean reingresados al corazón mismo de la vida. Entonces, lo que queremos es responder a esta invitación. Lo que vamos ahora a entender es cómo seguir a Cristo en estos tiempos modernos tan difíciles, en estos momentos tan complicados. gracias. Gracias.